Todos nosotros hemos tenido, cuando digo todos nosotros, formamos parte de una comunidad, de este planeta, de este país. Muchos de nosotros hemos tenido conciencia desde que empezó el COVID, sobre la idea de que esto es así, que no somos especiales, que somos una estrellita, una pequeña estrellita como la marcan ahí, en este mundo tan convulsionado. Hay diferencias entre personas, entre dirigentes políticos, empresarios, sindicales. Entonces, están los que se hacen los distraídos con lo que pasa, o prefieren creer en cosas incomprobables o en mentiras. Dentro de la gente que no quiere conocer la verdad, está la gente a la que la verdad le provoca mucho dolor, y yo lo entiendo. La cifra, los números, las malas noticias que hace cinco minutos, le provoca mucho dolor. Nosotros elegimos, yo elijo, cuando hablo de nosotros, digo en plural, no quiero involucrar a nadie, nosotros elegimos decir la verdad, aunque duela y entristezca. Y en ese sentido, el título de comentario de hoy es Háganse cargo de las muertes que no pudieron y no supieron evitar. Ayer en Voces, en La Nación, en el día en que la Argentina superó la trágica cifra de los 100.000 muertos, nos preguntamos si en el fondo nos gusta que nos mientan, o si elegimos saber la verdad, por más dolor y tristeza que nos provoque. Vamos a tratar de ser más claros todavía ahora. Excepto el haber empezado temprano con la cuarentena y haber montado un sistema de salud público y privado que hasta ahora pudo soportar el embate del COVID sin colapsar, excepto esas dos cuestiones, este gobierno hizo casi todo mal. Y esto incluye, por supuesto, el no hacerse cargo de las muertes que no pudo o no supo evitar. Hablemos de hechos y de datos. Cuando el virus ya impactaba en el mundo, el ministro de Salud Ginés González García se manifestó más preocupado por el dengue que por el COVID-19. Yo lo escuché, lo tenía en frente mío cuando lo entrevisté. Y también dijo una burrada en ese momento, por la que tendría que haber renunciado al otro día. Que el virus tardaría en llegar, y mucho a la Argentina, porque China estaba lejos de nuestro país. Lo dijo así, ¿eh? A ver, uno puede creer o no creer. Ministro de... Yo cuando lo escuchaba, decía, bueno, es el ministro de Salud, algo debe saber. Mamita. Otro hecho. Desde que la pandemia comenzó, el gobierno se enamoró de la cuarentena eterna y el presidente empezó a hablar de una manera extraña, como si siguiera en campaña. Así todos lo oímos cuando él y Santiago Cafiero, en vez de hacerse cargo de sus propios errores, dieron por sentado que Macri hubiese sido mucho peor en el manejo de la pandemia. ¿Cómo lo saben? Y además, ¿a cuento de qué? Decían esto. El presidente fue repitiendo frases que cada día lo iban condenando más. La más emblemática, prefiero un 10% más de pobres que 100.000 muertos por COVID. Ahora hay un 10% o más de pobres y más de 100.000 muertos por COVID. El gobierno nacional, pero también el de la provincia, es responsable de haber puesto un cepo a la educación presencial, cuyo daño es difícil de calcular, pero que tardará muchos años en ser reparado. El presidente, pero también Máximo Kirchner, también Máximo Kirchner, Cristina Fernández, Axel Kicillof, Daniel Goyán y Nicolás Kreplak, son responsables de haber trabajado mucho para evitar la firma del contrato con Pfizer. Una acción que según buena parte de la comunidad científica le hubiera evitado a la Argentina por lo menos 20.000 muertos. De nuevo, a nosotros nos corresponden las generales de la ley. Estamos entre los millones de argentinos directamente afectados por la muerte de un familiar directo o de un amigo. Aún así, y quiero dejarlo en claro, yo jamás me atrevería a decir que los funcionarios de este gobierno a estos funcionarios habría que llamar los asesinos. Yo no digo eso. Sí me entristece que sigan haciendo política con la pandemia y que no se hagan cargo de los graves y enormes errores que cometieron y siguen cometiendo. También me repugnan y me entristecen los vacunados VIP y el sistema paralelo de vacunación militante que montaron en la provincia de Buenos Aires. Todos sabemos que si el gobernador que grita pero no gobierna, Axel Kicillof, hubiera acordado con todos los municipios el uso de los 1.700 centros de salud y no el sistema de postas con el sello de su gobierno, hoy el distrito más grande de la Argentina no tendría, por ejemplo, más de 2 millones de vacunas sin aplicar. La provincia de Buenos Aires tiene más de 2 millones de vacunas sin aplicar, sobre las 5 millones que ya se entregaron pero que no se inocularon. Podrán seguir en campaña, pero los datos son datos. La Argentina es el octavo país del mundo en muertos por millón de habitantes. La Argentina es el peor país del mundo para vivir en pandemia. El país número 53 sobre los 53 estados analizados según la escala de Bloomberg. La Argentina es uno de los países de Latinoamérica con menor porcentaje de segundas dosis aplicadas, con apenas el 11%. Estamos en el puesto 14, detrás de Chile con casi 60%, Uruguay con el 56%, República Dominicana con el 30%, El Salvador con el 19%, Cuba con el 17%, Costa Rica y México con el 16%, Colombia con el 15%, Brasil y Guyana con el 15% y Panamá con el 14%. Detrás de todos esos venimos nosotros, Argentina y Perú. El presidente dijo hace 48 horas que su gobierno protegió y cuidó en especial a los adultos mayores. Pero ayer los desmintió Eugenio Semino en esta radio al afirmar que de los 100.000 muertos por COVID, el 85% son adultos mayores. El presidente también dijo que los adultos mayores habían sido los primeros en ser protegidos. Es mentira. Los primeros fueron los vacunados VIP como Horacio Verbisky, Carlos Zanini y su mujer, los Moyano, el jardinero y la empleada de Cristina en el Calafate, entre otros tantos miles. Yo a esta altura no necesito decirte que Argentina es uno de los países del mundo que peor enfrentó las consecuencias económicas derivadas de la pandemia. El aumento de la pobreza, el cierre de empresas, la pérdida de puestos de trabajo y la devaluación de la moneda, más del 60% desde que asumió Alberto Fernández, son todavía mayores todos estos índices a los de la crisis de diciembre de 2001. Y como si fuera poco, la pérdida de libertades individuales y de autonomía juntos con los derechos de acceso igualitario a la salud y la educación son más que evidentes, aunque todavía estemos en el medio de la pandemia. El cepo al dólar, el cepo a la educación presencial y al ingreso y salida del país son parte de una misma política que, aunque muchos digan que es una exageración, nos hace cada vez un poquito más parecidos a Venezuela y a Cuba. A pesar de la tristeza que implican estos datos, una encuesta de sinopsis que se acaba de publicar parece determinar que la mayoría de los argentinos nos estamos despertando, el 73% identifica al gobierno, a este gobierno como el mayor responsable de las consecuencias de la pandemia en la Argentina.